¡Avanzamos a través de los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas! Y hoy nos acompaña Javier Buendía, presidente de la Plataforma Nacional Somos Ciudadanos. Señor Buendía, bienvenido a este espacio informativo de la Red Corape. ¿Cómo está? Un saludo a todos quienes hacen parte de Corape, de su audiencia y particularmente a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos y conversamos un poco frente a esta crisis del sistema de justicia que vive el país, que es innegable por diferentes aspectos. La Plataforma Nacional Somos Ciudadanos, que agrupa cerca de 43 organizaciones, ha propuesto una reforma integral urgente y también hacen un llamado, un exhorto al presidente Daniel Novoa a implementar un nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Integral. ¿Nos puede contar un poco más acerca de esta propuesta y luego para ir detallando algunos de esos puntitos? Creo que sí. En el trabajo que venimos desarrollando como organizaciones de sociedad civil de la más diversa naturaleza durante los últimos 15 años y que hemos manejado 64 proyectos de incidencia pública en la línea de la participación ciudadana y el control social, con ocho representaciones internacionales, uno de los más emblemáticos proyectos ha sido el tema de la reforma ciudadana a la administración de justicia. Hitos como para relatarle a la audiencia y a quienes nos prestan su atención en este minuto. 14 años, hace 14 años empieza a estructurarse este proyecto sobre la base de la coyuntura de la consulta popular del 7 de mayo del 2011. Efectivamente, en el marco de eso, establecimos una línea de monitoreo y control y sobre todo desde el punto de vista de la capacidad de llegada en los últimos cuatro, hay tres hechos sustanciales. El primero, el tema del apoyo de la cooperación internacional en el año 2021 para la definición de una línea de diagnóstico sobre la situación y la incorporación a inicios del año 2023 en el World Project Justice, que es una organización no gubernamental a nivel global que apoya instancias de sociedad civil que promueven este tipo de proyectos con respecto a sus administraciones de justicia. En la reunión de primavera del Banco Mundial, en Washington, en abril del año pasado, de 112 iniciativas que se presentaron, 41 fueron aprobadas y una de ellas la nuestra. En el marco de que puede implementarse, en convenio con el Consejo de la Judicatura, un proyecto de reforma con un crédito de 612 millones de dólares durante cinco años. Eso llevó a que efectivamente de regreso hagamos un trabajo también de medios de comunicación y relaciones públicas, pero que sobre todo establezcamos ya la línea de contacto con el protagonista de ese convenio, el Consejo de la Judicatura, de lo cual no tenemos novedad ni respuesta y de donde también parte la otra propuesta que le hiciéramos en su momento al gobierno de Lazo y que hoy efectivamente desde noviembre del año anterior hemos adelantado también al presidente de la República, Daniel Novo, a respecto de la reincorporación con un matiz total y completamente diferente de un Ministerio de Seguridad y Justicia. Ok, y aquí preguntar primero sobre este Ministerio de Justicia. Sí, en Ecuador existió un Ministerio de Justicia y bueno, había voces que señalaban que fue una buena decisión en este caso eliminarlo, pero hay otros quienes siguen sosteniendo de la necesidad de que exista esta cartera de Estado, este Ministerio. Y aquí que nos cuente un poco por qué es urgente que exista esto, este Ministerio de Seguridad y Justicia. Básicamente en todas las sociedades civilizadas existe un Ministerio de Justicia. Entonces esto no es un tema de discusión desde el punto de vista partidista y mucho menos ideológico. Si se quiere incluso desde ese punto de vista hacer alguna apreciación, en el gobierno del presidente Javier Milei existe un Ministerio de Justicia que hoy incluso está trabajando de una manera completamente diferente a lo que se ha hecho en los últimos 20 años. La institucionalidad está más allá de las personas y más allá de los partidos. Lo vamos a poner de una manera muy pedagógica. En este momento se hace una aprehensión en alguna parte del país por parte de las autoridades policiales o militares. Y el delincuente es trasladado a flagrancia. En ese momento empiezan a transcurrir 24 horas para que el parte policial dé posibilidades para que en la audiencia un juez establezca el tema de la prisión preventiva o no de ese presunto delincuente. La imposibilidad de que llegue el parte, que es físico, hasta la audiencia podría ser que ese presunto delincuente, que incluso fue tomado preso en estado de flagrancia, tenga que ser puesto nuevamente en libertad. Eso habla de la imposibilidad de una coordinación necesaria entre la función ejecutiva, los órganos de seguridad del estado y la función judicial, tomando en cuenta la precariedad absoluta en la que se encuentra desde el punto de vista de una dinámica de, por ejemplo, emplear sistemas tecnológicos para este tipo de procedimientos. Y eso se denota en que cada semana el ministro de defensa en una rueda de prensa con las autoridades militares y policiales hablan la debida cuenta de que jueces y fiscales no actúan en el marco de los esfuerzos que ellos realizan. Cuando efectivamente la capacidad de instaurar sin generar gasto público adicional alguno, hace unos meses se suprimió la Secretaría de Seguridad y se ha instaurado una Secretaría de Integridad de la cual nadie tiene noticia. Nosotros desde hace más de un año hemos planteado que con el mismo nivel de gasto público, con las mismas 221 personas, con el mismo nivel de presupuestación, se genere un espacio de coordinación que ataque dos índices. El uno, el de la criminalidad, ¿no es cierto?, para tener no solamente anuncios de carácter proselitista sobre los porcentajes de los delitos, cuando además es tan dramático que esas declaraciones presidenciales contrastan con los propios datos del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de la Policía, en donde no solamente que no se ha habido una reducción del tema de los porcentajes, sino en algunos casos de los delitos más importantes, hasta una quintuplicación del porcentaje. Entonces, esta falta de coordinación hace que efectivamente la situación de inseguridad, el índice de criminalidad y lo que tiene que ver también con la posibilidad de brindar seguridad jurídica, esté total y completamente aislada y por lo tanto los recursos en un momento de enorme recesión en él se desperdicien y se dispeñan. Pero sobre todo, hay 47.2 víctimas por cada 100.000 habitantes diarios que resienten esta falta de coordinación y por lo tanto la falta de voluntad del Presidente de la República de a través de un decreto generar el tema de la posibilidad de paso al proyecto que incluso nosotros cedemos la autoría para que sea incluso capital político del Presidente Novoa, pero que lo lleve adelante por la necesidad que estamos citando. Señor Buendía, y usted ha hablado de este punto muy importante, es la coordinación. Y cuando escuchamos también hablar a las autoridades frente a la lucha que le hacen a la criminalidad y todo el tema para fortalecer el aparato de justicia de Ecuador, se habla de esta coordinación, pero usted señala que no existe. Y aquí yo quiero tocar un poco porque en un boletín previo a la entrevista que ustedes nos hicieron llegar a la sala de redacción, ustedes señalan que en los últimos dos años han acumulado 1.532.000 causas sin resolución. Aquí entonces hablar un poco, y creo que esto lo relacionaría con la falta de coordinación que usted señala que existe para no darle seguimiento a estos casos y también por qué su importancia para que estos procesos avancen y no continúen estancados, congelados. Soy Ataña, el Consejo de la Judicatura. Hay que recordarle a la audiencia que el órgano de administración y gobierno de la función judicial es el Consejo de la Judicatura. El proyecto que nosotros venimos proponiendo y que fue incluso considerado en Washington el año anterior y aprobado, habla de cinco ejes. El uno, el de la posibilidad de la modernización y transformación digital. A todas cuentas, solamente les reto a quienes nos miran y escuchan a que entren en SATGE a ver qué información logran obtener respecto de los casos que llevan adelante o en los que estén inmersos o de información en general. Esa precariedad respecto del tema de la ausencia de un sistema tecnológico que permita generar el nivel de calidad de servicio en la administración de justicia, habla de una vulneración muy grave respecto al tema de los derechos, que es el tema del acceso. Y en situación de que hoy el tema de la conectividad resulta un derecho esencial. El segundo tiene que ver con el tema de la infraestructura física. Quisiera que cualquiera de las personas que nos escuchan y miran también vayan hasta una unidad judicial y evidencien cuáles del estado y condiciones sobre el cual se desarrollan las actividades a diario. En donde incluso, en cantones, que además tienen la suerte de contar con una unidad judicial y no hay un espacio de una oficinita de 4x4 donde funciona un juez que es multicompetente, como por ejemplo, en Manglar Alto. Desde ese punto de vista, el tercero tiene que ver con la evaluación internacional del diagnóstico del recurso humano, jueces, fiscales, defensores públicos y hasta notarios. Para que dejemos de evidenciar los acontecimientos que ocurren semanalmente que avergüenzan al país, como lo sucedido durante esta semana con el concurso del tema de la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Y en lo que refiere al tema de estos tres elementos, hay un cuarto relacionado con un sistema de mejoras y la optimización del recurso público, porque le dejo un dato, se llama Alba. 1.500 millones se han empleado en los últimos 14 años en la función judicial. Si esto fuera así, pensemos desde la rentabilidad social, el número de beneficiarios frente a esos recursos. En este momento, 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en la administración de justicia. Somos, según la evaluación de la Fundación Conrad Adenauer, en cuanto a Estado de Derecho, el país número 29 de 33 en la evaluación de la posibilidad de cobertura de derechos y protección y tutela. En ese margen, esos 1.500 millones de dólares han generado un costo-beneficio real para la sociedad. O el resultado práctico es la precariedad, el estado de decadencia y obsolescencia que tiene el sistema de justicia. Y entonces ahí empiezan a aparecer las cifras. 1.532.000 causas que no tienen la oportuna resolución desde hace dos años. Eso, más allá de la fría estadística, ¿qué significa? Que hay trabajadores como los de Gama, que efectivamente no han tenido la capacidad de obtener el tema de sus indemnizaciones de manera oportuna. Eso significa que hay pensiones alimenticias pendientes. Eso significa que la gran mayoría de conflictos que la ciudadanía tiene que resolver a través de la administración de justicia los están teniendo que resolver por una vía distinta, lo cual genera, más allá de la estadística, un enorme grado de impunidad en el país. Yo le quiero recordar que nada menos y nada más que un suceso relacionado con la administración de justicia provocó la caída de un presidente. El 8 de diciembre del 2004, el Congreso Nacional, como se llamaba así la Asamblea, con una mayoría promovida por el gobierno de la época, provocaron la toma de la Corte Suprema, como se llamaba antes la Corte Nacional. Cuatro meses después, ese presidente de la República estaba siendo defenestrado por una protesta popular. Entonces, lo que no resuelve la administración de justicia y hago notar la diferencia, que en esos días no teníamos una situación de crimen organizado como el que vive hoy el Ecuador, ni tampoco el tema de la cifra de víctimas diarias, porque es penoso, Elba, que hemos vuelto a una forma de pandemia diferente. ¿Usted se acuerda cómo evaluaban a diario durante el encierro que tuvimos en la pandemia, el tema de los avances de la enfermedad por número de muertos? Hoy también se hace de la misma manera, de 47.2 víctimas por cada 100.000 habitantes. ¿Es o no el tema de la situación de inseguridad y el tema de la administración de justicia? Una nueva pandemia es lo que hay que preguntarse. Señor, buen día. Y ya también, en honor a su agenda y a la duración de esta entrevista, ya en la parte final, usted ha señalado un poco acerca de esta propuesta que ustedes hacen como Plataforma Nacional Somos Ciudadanos, la cual usted lidera ya en la parte final, conocer un poco cuál va a ser esta insistencia para que las autoridades hagan caso a esta propuesta que usted está presentando. Agradeciendo la oportunidad, el tiempo que nos han dispensado, y sí, en el margen de lo que significa la continuidad de nuestra agenda, en función de un encuentro con la Corte Constitucional en unos minutos, que dé paso a la posibilidad de presentar el proyecto ante el Pleno de ese alto tribunal. Creo que es importante compartir con ustedes dos cosas. Hemos, una vez más, colocado la carta de solicitud por quinta ocasión a la presidencia del Consejo de la Judicatura, aprovechando la renovación que se ha producido en los últimos días. En las cuatro ocasiones anteriores, el silencio ha sido la respuesta. Esta vez no lo vamos a aceptar. Y si es que hasta este próximo día miércoles no tenemos la respuesta oportuna, que es el plazo que señala el ordenamiento jurídico para tener una debida contestación, acudiremos justamente ante la Corte Constitucional para presentar una acción por incumplimiento, que es un mecanismo constitucional que prevé que los ciudadanos podemos acceder para hacer que la Corte Constitucional haga cumplir a las autoridades, en este caso al Consejo de la Judicatura, el proceso de reforma que se encuentra en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y hacerles un llamado a todos quienes hacen parte de esta red a que podamos formar un consejo consultivo relacionado como un stakeholder, un grupo de interés, para tratar los temas relacionados de acceso a la justicia del sector comunitario, el acceso a la justicia desde la perspectiva de ese sector comunitario sobre lo que son los derechos de la mujer y particularmente la protección y tutela en la relación que existe de la justicia tradicional con la justicia indígena. Muchísimas gracias y un gusto en saludarles y estamos por supuesto a las órdenes para contarles las novedades que vayan ocurriendo alrededor del proyecto de reforma ciudadana de la justicia. Muchísimas gracias a usted y vamos a estar pendientes. Amigos y amigas, y de esta manera concluimos la entrevista del día, la invitación a que sigan en sintonía de la red informativa de Corape a nivel nacional. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este espacio informativo y de resistencia. En esta oportunidad hablaremos acerca de cómo los medios de comunicación abordan las violencias basadas en género y cómo es su tratamiento informativo. Además, les brindaremos tips sobre la importancia de cambiar la manera en la que presentamos y construimos la información. Antes de iniciar, es necesario mencionar que los medios de comunicación son uno de los agentes más importantes en la socialización de género. Esto significa que los medios de comunicación transmiten de modo sutil o no muy sutil una visión parcial y estereotipada de las mujeres y los hombres. Es decir, que transmiten comportamientos y actitudes que se asocian a lo femenino o masculino. Por otro lado, los hechos de violencia de género son abordados como hechos de crónica roja y carecen de respeto a la dignidad humana. Incluso en el caso extremo del femicidio, los medios han mantenido para su tratamiento un enfoque sensacionalista. Por estos motivos, te compartimos tres consejos para iniciar el camino de comunicar con enfoque de género. Uno, antes de comunicar, es importante conocer sobre derechos humanos, género, roles de género y desigualdades para abordar los temas con respeto y más comprensión. Dos, asegúrate que toda la información que generes provenga de fuentes oficiales y confiables para evitar desinformación y sesgos. Tres, enfoca tu comunicación en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. Como escuchas, este no es un camino fácil, pero debemos iniciar por cambiar nuestra forma de informar y comunicar. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corapi. Campaña comunicacional, florecemos en resistencia.